En la siguiente nota hablamos y mostramos indumentaria de hockey. Buenos días Rosana, bueno este año Aria de Hockey quiere presentar el hockey para la gran mayoría de las jugadoras que todas puedan acceder a jugar al hockey para lo cual tenemos una super promo donde te podes llevar el palo, la funda, la canillera, el protector bucal y la bocha a 140 pesos. Y además te regalamos una remera de hockey que es una moda muy linda para esta temporada. No solo adquirís el equipo sino también te estrenas algo. Por supuesto, son remeras para el entrenamiento que te van a ser súper cómodas y muy frescas para estas temperaturas. ¿Quién ya tiene el equipo, quién quiere renovar algo, comprarse algo, qué les ofrecen acá? Bueno en Aria de Hockey además de eso te ofrecemos toda la indumentaria que un jugador de hockey pueda necesitar. Si venís a comprarte un palo tenés una gama inmensa de palos para elegir de todas las marcas que son Greys, Malik, TK que son las más conocidas. También tenemos Adidas, Adidas Hockey que desde el año pasado nos viene trayendo muy lindos palos y dentro de lo que es indumentaria tenés para vestirte dentro y fuera de la cancha lo que es indumentaria revés. Y por supuesto botines, bolsos, lo que busques, lo que busques todo tipo de protección, sabiendo que el hockey también es deporte rápido. Donde se juega te podés raspar, así que tenemos protecciones para manos, para protectores bucales, de todo tipo de protección. ¿Y para ambos sexos? Siempre es para ambos sexos, siempre tenemos todo, obviamente que el hockey lo juega la gran mayoría de chicas hoy acá, por eso es tanto palo rosado, tanta ropa rosada. Pero sí, para caballeros también tenemos indumentaria, tenemos mucha ropa sportwear de revés, les va a encantar. Y bueno, lo que es palo sí, para ambos. Y las formas de pago son como todos en efectivo y además tenemos las tarjetas. Y siempre te vamos a esperar con buena onda acá y te vamos a ofrecer y enseñar. Si no sabés de hockey te vamos a enseñar qué palo elegir, qué tenés que tener en cuenta a la hora de elegir un palo, de qué medida. Siempre te vamos a ayudar acá porque conocemos el tema y creo que somos los únicos que tenemos un asesoramiento especializado en eso.